¿Qué nivel son? No, nunca he probado el Xbox, no lo he probado ¿Ya le han dado hardcore o qué? No, yo no soy tan alto, güey ¿No? Al que le está dando es a la campaña, güey No, que le estás subiendo a YouTube, ¿no? Está perrona ¿Y eso dicen, güey? Es que te decía que decían que para los que no les gustan multiplayer Que iba a tener una muy buena campaña en ese juego Y no solo está buena, güey, sino que te metes y... O sea, te enseña a usar más o menos a todos los personajes Ajá, vas peleando con todos, ¿no? ¿Qué onda, Exxon y King? ¿Cómo estás? Bienvenido Es que es una listota, arreglaron los spam de las tribus, algunas animaciones Los edificios cargan más rápido, la construcción fue mejorada Los mobs se mueven mejor Y otras cosas referentes a bug Lo único malo es que quitaron el efecto curativo a la carne chiquimona Ah, vale, mira Entonces, ¿ya pa' qué la hacen, güey? Pues sí ¿Qué pedo? Sí, es un mejor jugador Falta uno nomás, güey, puñetas A ver, Delta busca dos contra dos para que te meta contra dos ¡Nel! Anda muy en peso Y ya tenían tu hoodie de Discord pinche vendido No, Delta De hecho, me lo enviaron y ya me va a llegar, pavo Pero es que no sé cómo funciona Es que haces cuenta que eso es automático Eres partner de Twitch y te dan partner con Discord Entonces, así como que no sé cómo va el asunto Y te mandan este... ¿Cómo es el partner con Discord? Pues lo solicitas Haces cuenta que ahí se solicita en la página No es tanto como Curse Curse es un poco diferente en ese aspecto Entonces, este... Si eres partner de Twitch, automáticamente te dan el partner de Discord Te habilitan el server... Ah, sorry, sorry, dale No, no tengo la beta en Injustice 2 O sea, te lo habilitan ¿Pero te pagan también entonces? No sé, no me han dicho nada de eso Maletines de billetas Así de dólares en su casa No, según decía que era probable Pero pues no sé, la neta No me han dicho nada del pago Si sí, ahí les digo Les digo Tiene el hoodie ya De lo que sea que me mandan el hoodie, güey A mí Twitch no me ha dado hoodie, güey No mames, güey Ah, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Pero playera sí? A mí nada, no Pinche playera de hace pinche 5 años, güey Hasta se le cayó el nombre de Twitch, güey Ahora dice twin, güey En vez de decir Twitch, güey Pero Jody sí tenías Tú tienes el morado, ¿no? No, pero el de Gorila, ¿no? Ah, pues ese Pues es que Haz de cuenta Haz de cuenta que Que dieron Y ahorita no han terminado De dar a todos, güey Entonces Le dieron paquete a todo el mundo, güey Así las puris negras Y los lentes El paquetito que te dieron a ti Ajá O sea, yo no tengo ni la morada Ni la negra Ni nada, güey Ni maté una pinche playera Me prometieron una Dijeron que iban a mandar paquetes de Navidad No, no sé Que a mí nunca me llegó un puro pito, güey Según No, pero por ejemplo Al Delta Al Viner A... A Chris A Chris A toda la mundanada que andaba ahí, güey Les dieron, güey Menos a mí y al Gorila, güey Bueno, el Gorila ya tiene, güey Por mí no me dieron Y le digo Oye, este Mi chamarrita No, pues a ti ya te digo ¿Cuándo me distes? Ya, pa' qué pelear Y no será que porque no tenían de tu talla, papu Porque no es que esto es bien exquisito Para las teles No, ya sé, güey Pero, pero, oye Están ganas O sea, sí que pon esas madres, güey Pero sí, güey Le dan sabana de Twitch Y no le dan jodias, güey No, me dan la carpa de Twitch En la carpita Que nada, bienvenidos a la serie Comandan, comandan Saludos, saludos a todos Y las... Y es que había unas grises, ¿no? Delta también que dijeron que estaban dando No, nomás dieron pura negra ¿Sí? No, pura negra Sí, es que creo... Esta de... De Cibrel comentó Las moradas eran pa' no sé qué gente Ajá Las negras pa' esta gente Y había unas grises que había también O no sé qué otro color había Yo sé que hay unas amarillas, güey Pero esa madre es como que Para güeyes de staff legendarios Un pedo así ¿Ah, neta? Sí, güey El mantel del stand Dice la gente Güey, qué pedo ¿Por qué no encuentras esta madre? ¿Quieres que ya se haga? A ver, cancélalo A lo mejor ya se petó Eh, ya pregunté Pregunté hace rato A gente del staff De lo que estábamos hablando en la tarde ¿Se acuerdan? Ajá Este, y dice que Que no hay... Que sí puede tener problemas Pero que no es seguro Qué huevo Ah, pero es una mamada Sí, sí, la neta O sea, no me dijo que... No me dijo que... No me dijeron que era ilegal Acá la onda Tengo mil falses, güey Pero güey, un concierto Y me van a ver dos, ¿no? A toda madre A ver, raza Si hubiera una manera De suscribirse gratis ¿Ustedes qué harían? Con Prime Con Prime, ándale Les activan el Prime En su cuenta Cuenta Están suscritos Por un mes gratis Por un mes gratis Pero es algo ilegal ¿Ustedes cómo lo considerarían Si yo se los pido? ¿Se arma o no se arma? ¿Se arma o no se arma? ¿Qué dicen? O ya estuvo, Ferraz Ya estuvo ¿Ya lo cancelaste? No, no le he cancelado A ver, déjame cancelarlo, güey Sí, güey, ya nada más... A ver, te invito O, me sacaste A ver, Delta Te invito de una vez, güey Dale A ver, Asfet Avientate el video, güey Sí Echa Avientate el video Y lo pasamos Pues sí, chiquisumadre Pues total Sí, güey, vengan aquí Si no los vengan Apóyenme ¿Se lo pasaste? Dísela, Ferraz Que él sabe cómo Ah A lo mejor es lo que les decía hace rato Pero a ver, que lo pase Pásalo Tú, Asfet Es que no es tanto ilegal Si no es simular Como que estás en Estados Unidos Y te regalan El Twitch Prime Gratis un mes O sea, como quiera Twitch lo está regalando Sí, sí Dice Crimson Que ya había olvidado Que no le sirvió Ah, pero probablemente Sea otro Crimson Tienes que cambiar La ubicación del navegador Estados Unidos Y registrar la tarjeta En alguna ciudad De Estados Unidos Para estar en el Prime Sí, sí, sí Yo les puedo pasar La dirección de mi No, hay páginas Hay páginas Sí, hay páginas Sí, hay páginas Que están direccionadas Este O si alguien tiene un video Que funcione Pues pásalo O díselo a Asfet Que hasta mañana lo tiene Yo soy Prime Con cuenta real En el gabacho Pues suscríbete Güey O ya O me estás pinche Traicionando Güey Dios Dice Vas a jugar otra vez Pokémon Go Y ya va a salir La segunda generación A lo mejor sí A lo mejor sí A lo mejor sí Y para los que tienen el gabacho Pueden tener Prime de prueba Ya está chifo Y regalan algunas cosas Con los juegos El taúne te verga Güey, güey, güey A ver, invítame atrás Porque ya se perdió Aquí está Ahí voy Listo Si sale de segunda generación Al amor Sí lo juego Deja que Expriegue mi sub Con AG Biner A mí me lo hicieron Con el JB Dicen, güey Yo hice eso Con rego Huevo Y ya puedo hacerlo Contigo De hecho Sí se puede Nada más Cancelan Y lo vuelven a hacer Y ya Hace cuenta Que es ilimitado Eso Yo lo hice Para tener Un skin De sacerdote En el Airstand Tony, ayer Los estaba haciendo El pez Y de pronto De Twitch ¿Qué pez, madre? Te pueden chingar No Está haciendo Algo que no va O sea Que no está chido Estás engañando Como que a Twitch Pero pues Twitch Tal vez lo puede pensar No, pues están probando El Prime Y yo lo estoy regalando Así que pues vale Río No sé Güey, está muy raro El pego ¿Qué onda? Charger ¿Cómo estás? Quita el Ferrari Ahí está ¿Qué es dominio? Ah, sí Sí, güey Es dominio A ver un pinche bot Por allá Güey, o para otro lado Güey, los bots lobos Están pasados de verga Güey Sí, güey Te acuerdas con el terrible gripita Güey Sí, güey No, yo apenas soy nivel 4 o 3 o algo así No, 3 Con esa morra No, a ver si no le doy acá mucho Yo pensé que ya estabas practicando acá bien profe Y lo traes bien adentro Perro No, el problema es que me mandaron el código ya acá tarde y lo descargué ayer, anoche los cargué Ya fue, fueron 32 gigas Otros 10.000 subs con Prime Gracias Me siento mal por hacer eso, la verdad ¿Cómo es eso? Al perder salud, aumenta tu reducción de daño ¿Qué es eso? O sea, ¿que recibo menos daño? Sí, güey Agarra como que resistencia Digo, bloqueo Conta, Crusher, ¿cómo estás, cabal? Gracias, bro No se burlen de mi muñeco, por favor A la mano Y son nígros, el hijo de puta Mira, tienes otro gemel enfrente, güey, para que le parta a su madre Tú te cargas de esto Sí, no sé si me la chingada, madre ¿Qué onda, Soul Black? Ya tiene un chingo que no te veía, güey ¿Dónde andaba? Oh, mira Tiene un escudo Rainbow Six, ¿ya viste? ¿El otro? ¿El enemigo? Sí, güey, lo puedes desbloquear, güey Vete a tu... Yo también lo tengo ya Oh, pero nada más con este personaje No No, pues es el símbolo de tu escudo Sí, de tu escudo lo puedes poner Oh ¿Qué onda, pelón? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Sí pudiste ganar a Alexis? Dice, pero ese pedo no se chingó al final Es como hacer trampa y tanto nos quejamos Sí, exacto Los cobardes huyen ante nuestra habilidad Perdiste la vida ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿De dónde fueron? ¿Qué pedo? Yo soy en B ¿No soy en B? ¿No soy en B? Tomaste Toma ahí Ahí vienen, ahí vienen Va uno para C, va uno para C Listo, maté a uno aquí en C Vamos a... vamos a... no, güey, a... Sí, güey, vamos, vamos, vamos a los dos, güey Ay, perejoto, güey Y el terreno de gripe, ahí El pichín, gordo, güey Está con madre ese, güey ¿Qué onda, Dark Clock? ¿Cómo estás? Carlitos Me he venido, brother Pues me voy a quedar aquí en Alga Por si vienen a estos güeyes de respawn, ¿no? Sí, dale, güey O voy a ayudar, no voy a quitarlo en serio, güey ¿Qué tal los manden casi la verga, güey? No sé, pero es un interés, güey ¿Mate, lo mata? Bordo No, pues yo ya no tengo estamina, güey Se me cago, se me acabó, güey Está en C, está en C, güey Vamos a ver Bueno, voy a hacer Va, va, va O sea, galán Yo te digo, te digo el truco Y te suscribes a otro vato Muy bien, brother Eso merece quitar de moto Hay que matar a ese güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Se me acabó la semina Se me acabó la semina Ten cuidado Bueno, bueno Que me cajó el piso en la boca Ok, listo Están en revivir ahí en A ¿En A? Ah, ya andaste en C Andan dos aquí en C Digo, no, en C, en C ¿En C? Ah, ok Pues maté uno en B La revivieron en A, vale ¿Qué onda, Lister? ¿Cómo es este man? Bienvenido Uy, ya nos alcanzaron, ya están levantados Ahorita capturamos, güey, güey Te pena, el gordo Te pena, el gordo Ya capturamos, güey, güey Es que está en C, güey Vamos en C, vamos en C, güey Es que aquí, si sube, me va a tumbar este pendejo De este lado, de este lado Ya llegué yo como quiera, güey Sube atrás, sube atrás, sí, güey Buena, güey Buena, güey Le pegó un verga Verga, tuntú ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¿Te caíste? Te caí otro pinque culote, güey, en la cara, güey A ver, culones, güey ¿Te caíste? Mega culón, güey, que me cayó, güey ¿A dónde vamos? En B, en B, en B está uno de tu En B, 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 en B No, 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 no. No, 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 no. En A, no estoy en A ¿En A? ¿En C? Oh, en C Ya capturó en C, wey No me doy cuenta Voy para C, voy para C Verga, me quebraron, wey Dale Lópezín que te vaya bien, papá Ya casi, ya casi entra en... A los mil Sí, wey, nada más me ve y corre, wey Verga, wey Uy, se me cala hasta ahí nadie, un rápido, wey Agua, saca, agua, saca, vamos por ti, vamos por ti Ya estamos en mil, ya estamos en mil Te estoy corriendo, tuto Sí, yo voy atrás de él, wey, pero estoy gordo, wey Alcánzale a la derga ¿Qué andan en estos comandos? Wey, no lo puedo Ahí viene para acá, carnal Ya sube, wey, ya estamos correteándote aquí Ahí va en la verga, wey Subete, subete la escalera, subete Voy, 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 voy Aquí los entretengo Déjalos que suban, déjalos que ahí viene Va para arriba, va para arriba Déjalos que suban, déjalos que suban Subete, 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 wey No me dejaron subir, wey Subete, tutum, ven, ven, tutum, ven para acá, respawn, respawn, respawn No, wey, no puedo, no puedo, estoy muy gordo, wey Ahí llegaron a ayudarte, wey, wey Yo voy para arriba, no, wey Wey, soy la pinche piñata, wey Buena, buena, muerto, muerto, muerto ¡Perte, perte, 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 pinche locuro! Yo también por chismón de la derga Capturamos a este y le entramos en... A los mil, wey Está capturando, wey, wey Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Ya entró a los mil, wey ¿Dónde están, wey? TheCursetKing, se acaba de suscribir, ¿no? No, 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 en C, están compas, están compas, hay compas Sí, pero hay un vato ahí, este, muerto, wey TheCursetKing, gracias, carnalito, por estar aquí Gracias, gracias, gracias por suscribirte Welcome, den la bienvenida Suscríbete a Twitch Prime Gracias, gracias, doctorín Vamos a matar a los azules de una vez, ¿no? ¿Dónde están todos? Sí, sí A la verga, están ahí en C, wey Vamos a matar a los niños Verga, wey No mames, este pinche gordo de mierda, wey Es un pedo, wey Vamos a la verga Wey, está muy mamado del pinche gordo ese Qué pedo, wey Esa madre, si te agarra con 10 poca vida Tú, tú, va uno para arriba, va uno para arriba, va uno para arriba Buenísima, wey Buena, wey Le cayó la cigona, wey Dale, tú se hagas un empujadito Buena, wey Queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ganaron B, wey Y aguas porque también nos pueden eliminar Sí, que no lo reviva nada más, wey Oh, el otro está en A, el otro está en A, wey Vamos por el en A, vamos por el en A, wey ¿Es el único que queda? Sí, es el único, al mismo tiempo, vamos Oh, no, 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 no Sí funciona la tranza, LOL Dicen el de Curses que sí funcionó, wey Sí, wey, pues sí funciona, wey Pero ya pasaron el video de esa madre A la verdad, me tiró, wey ¿Es el pinche gordo? Sí Muerto Mira cómo me siento arriba de él, mira, mira, mira ¿Cómo le hiciste de Curses? ¿Cómo le hiciste? Pasa, pasa el chisme, wey A ver, pasen el pinche truco Mira que de en primer lugar, eh Con mi marranito ¿Qué onda, Mox? José, bienvenido, carnal Acuérdate de curarte con la quebra Oh, de veras, Nagashi, de veras, wey Está rozada, apuéstenle, apuéstenle Ya lo mandé, Jovan, miren, Jovan ya está suscrito ¿Qué onda, Razer? Gracias, carnal Nosotros la rojo graso dos meses en el arroz por suscripción Ponganle listo, ponganle listo Dice que dicen que lo... Que dice el... La lista, vuelta Sí, voy Va, va Javi King Se acaba de suscribir con Twitch Prime Si, 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 si Javi King Gracias Vale El Cherry me ayudó a hacerlo, está bien Me va a dar de comer Pues depende de ti Cualquier carrera, cualquier trabajo te puede dar de comer Pero si eres un huevón no te va a dar de comer Que trenza Como yo hice un pinche mantenido Papá Mantenga uno Para que pueda hacer la ejecución Así no esperas a que lo reviva Ok, yo hice la quebradora Presumiendo el Ferrari ¿Viste que lo que hice Lo de las banderas es lo mismo que dobla A Mike Ross y a Harry Specter En Suits ¿Ya viste el episodio 12? Digo, el último que salió ¿Fue el 12 o el 13? No, no lo he visto Está bueno, güey Bueno, güey ¿Te digo qué pedo? No, güey Lo quiero ver No, no, al rato me desvelo a la verga ¿En qué episodio te quedaste? ¿El 15? A la verga, en el 15 nomás ¿Van en el 12 de la sexta? No, entonces voy en el 9, güey Voy en el 9, voy en el 9, voy en el 9 Ok Típico 15 Típico 15 ¿Ese emblema cómo lo consiguieron? ¿Ese verde? ¿Lo cuál, güey? Oh, es que Ah, es el bus, güey Ah, ahí tiene un bus No, es el Season Pass, ¿no? Yo compré el Season Pass, güey Pues No sé O sea, es con el Season Pass Y el Season Pass te regala un bus de 36 horas Ok O un mes, no sé Un pinche bus Me con un pinche testículo, güey Con tú no tengo Prime en 7 cuentas Paso el tiempo Que sí, pásalo, carnal Estos vatos, ya vieron Son prestigio a uno Y Bien jartos Nosotros también tenemos uno A la verga, nivel 40 Se ve que ya topó ese, güey Mira, está hasta azul El nivel, güey Porque más mamada no puede estar, ¿no? ¿Qué onda, Lalo? A ver, ¿cómo nos va a contar esto? Pero no vayan a ver por eso de Twitch Pues mira, carnal Yo no lo apoyo, Raza, eso, la neta Si lo quieren hacer, es su pedo Yo no les digo que lo hagan Pero pues se me hace injusto Que muchos streamers Lo andan haciendo Y Twitch no haga nada Pero Es como que, bueno Si lo vas a hacer libre Pues dinos a todos Para que nosotros Ya ponemos del beneficio Pero muy hardcore Y acá Muy, muy Muy descaradamente Puse por eso Cuando llegues del beneficio Llegarás arriba de 30 Con las cajas Que compras Digo, yo Y yo sé que está la necesidad De ganar dinero y así Pero La verga, güey ¡A la verga esto, güey! ¿Qué sin estamina, güey? ¿Qué? ¡Muévete! Está a muerte Ya lo maté, carnal Oh, me mató Lo están reviendo Ah, no, ya lo revío Se mataron ¿Me pueden revivir o me revivo solito? Los vatos tienen Tienen todas las... No, yo me revivo solito No mames, qué putiza nos metieron, güey De a tres Vierta, o sea, cada quien quise Sea responsable de la tranza Digo, yo no Yo no lo apoyo Ya depende de ustedes Pero yo soy creyente Que la honestidad Deben empezar con nosotros mismos Luego le pedimos al gobierno Que sean Honestos y la verga A nosotros nos vale pene La verga, güey ¿Qué pasó ahí, güey? No corra Ven para acá Se morra Salió, güey ¡No! Va para... Va para... Verga con este, verga Espérate No mames, llegaron dos Ya me voy a la verga, güey Estos, güey, nos están tupiendo bien pinches, güey Voy para, güey Voy para, güey, voy para Uno de ellos tiene poca vida Uno de ellos... Voy, voy, voy También putos locos, güey Ya estoy aquí, ya estoy aquí Dale, dale, dale Dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Sí, hay uno ¿Quién viene para hacer, güey? Pásale, pásale Güey, ¿quién fue este negro, güey? Me lo quitó, güey Vale, verde ¡Córrele! Ya perdí una puta vueltita, güey ¡No! ¡Ah! Espera, que ya llegaron dos acá, güey Va, va otro, va otro Alguien, va otro Pues, güey, están muy pinches bien coordinados Sí Me siguen, me siguen Un nuevo challenger Alex, gracias por su lucro ¡Gracias por su lucro! 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 Dice que hay calado en mi canal de Delta Si lo cierran, pues ya sabemos que hay pedo No, por ejemplo, Sony lo hizo todo el mes pasado Y llegó como a dos mil suscriptores Es una mamada así por andar conmigo Y ahí está Me cae que hasta Twitch y la felicidad Dice que hipócrita ¡Gracias por su lucro! Gracias por su lucro ¡Gracias por su lucro! Le hegro ¡Gracias por su lucro! Ese es el challenge Alex Me mató de tres golpes ¿Quién? Me mató de tres golpes, un pinche guerrero Esto me va, esto me va Vale, gente, tuyo, tuyo Tuyo papu Ya me caí wey Ven, ven, ven Ven, 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 soy yo Qué nivel ese soldado ¿Qué onda con este? Ese anda huyendo Ah, aquí me quedo Vas Spice, ya ando bien ¿Qué tal? Este vato, oye, para que no... Ese también, ese también, aquí... Tengo uno que nada más anda huyendo Aguas... ¿Dónde vas? Castrosuli, jueputa Castrosuli, jueputa Ahí están los dos tumbados wey, chíñalos Bueno Ve, me tumbó wey, en lugar de que hiciera algo ¿Dónde vas? Buena, buenísima Vamos a ver wey, vamos a ver Esos nada más llegan y empiezan a correr wey En B hay uno Vente a B, vente a B Ah, wey, wey para B, wey para B ¿Qué pedo cabrón? ¿A qué hora de jugar? Ah... ¿Qué pedo cabrón? ¿A qué hora de jugar? ¿Qué pasa, wey? ¿Qué pedo? Levántame, tuntún Hazle la finta, hazle la finta Verga, no pude wey Ah, trae esa madre Uy, qué pedo con mi monito estado borracho a la verga ¿Por qué, wey? Si le estoy rompiendo a la pinche guardia ese wey me... Pepe, nada Es que no grite terrible Es que no me aprieto las teclas pa'l terrible gripita Verga, me mataron wey Desinstala el cola Tuntún Y por el caso de Twitch Prime recibe el prestaje No, no, sigo nada wey O sí ¿Sí, no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí No sé cuánto En A me pegaron una verguiza, wey Vengas a tu madre, wey Son dos, wey Lo que te da el Prime, carnal Es este... Beneficios para ustedes Buena Mira cómo me siento arriba de él, wey A ver, dale A su pichico Vamos a ver, tuntún ¡Hala! Perga, wey Me picó Desde tres metros Me picó el puto ninja, wey Vengan con un beso Es precísimo Hasta eso No está tan... Le estamos dando pelea Ah, ya llegaron a mil, wey Aguas ¿Dónde están, wey? En B Ahí en B hay uno Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí Ya morí, ya morí Yo también Oh no, alcanza de vivir Tienen todos, wey Voy a hacer, wey Voy a hacer de ellos A tratar de capturarles No, no What's up? Pasa en el videos, utiliza la quebradona ¡Oh, la quebradora, güey! Sí, güey, qué pendejo, güey. Vente a ayudar acá. Yo le pegué, le pegué. No puede con los cuatro ese güey, no mames. Güey, pues al parecer sí, mira. Nail, ahí está, muerto. Ahí está, güey. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué onda, Gilbert? ¿Cómo estás? Bienvenido a Gnevin. ¿Qué onda, carmelito? Bienvenido. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo, güey? Bomba, bomba, bombas. No, ya no te puedo revivir. Ahí está un vato. ¿Qué me das por tres meses, Camila? No, no, no. ¿Qué me pegó? Y no. Estimado Tito, 15 grados por un mes. Y al mayor, de las que te ganas de tener, güey. ¡Currí! Verga este, güey. ¿Tú, baby? ¿Esto es legal? No, hay trampa. No. Me quitó vida. Una revividita. ¿En dónde estás? Mames, no. Yo tengo aquí a Dodo. Güey, me quemé. Me pachurraron. Me quemaron, güey. Se pasaron. No, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron. No. Adiós, güey. No, y entrégate al... Si me caen de uno por uno, ¿o si me aviento el paro? El tiro... Oh, no, pero no me van a caer los cuatro. No, no, no. Olvídalo, brother. ¡Brother! ¡Corre, corre, corre, corre! El ataque rápido y después el gripita. Ok. Adiós. Su puta madre. Qué puta nos pegaron, güey. Perdimos. Este juego vale lo que cuesta. ¿Qué calificación le da? Yo la gente le... Le doy un 9.5 al chile, güey. Al chile, güey. Está bueno, está bueno. Carras está en duda, güey. Si es que va a la peda, güey. Jotub llegó a 500 subs. Está bien, güey. 90% son primes, no? Pues al huevo. Chayos, se acaba de suscribir siete meses seguidos. Muchas gracias, papito. Gracias. Buenas, mi estimado. Buenas, papi. Bien, ¿cómo has estado? ¿Dónde estás? Ya has metido. Gracias, gracias. Le damos al mundo, ¿no? Porque ya salieron los datos. En teoría está bien porque Twitch piensa que... Ah, mija, se está suscribiendo mucha gente acá. Estos güeyes, o sea, aumenta como que el... Este, el interés de Twitch hacia acá, pero... Combate a muerte, ¿no? Cuatro contra cuatro. Dale. Sí, estaré con malos. ¿Qué onda? Tone, no me... ¿Cómo estás, cabrón? Dios mío. Vamos a dejar la paja porque empiezas a hacer ejercicio y dicen que es malo. No mames, ¿cuándo va a ser malo la pinche paja, papá? ¿Es buena? ¿Qué bueno? ¿Cómo que malo? ¿Qué onda? Te quita el estrés, ¿no? ¿Según? Claro. Pierdes mucha energía con esos. Mayorgas, se acaba de suscribir. Bienvenido, papá. Gracias, gracias. X Mayorgas, gracias por tu suscripción, papá. Gracias, gracias por estar aquí. Voy por algo de tomar. Bueno, voy por mi cloro, güey. Vale. Galán, Alexis, déjame en Discord cómo lo hiciste. O si tienes el video, pásame o no. Al que se pueden cambiar cosas en Conan, ¿es pregunta, negro, o qué es? O es afirmación. Cuenta de prueba, uno se acaba de escribir con tu hijita. ¿Quién es? A la verga, güey. Cuenta. ¿Qué pedo con eso, güey? Tanco Escamilla nos retopa en esta madre. ¿Qué pedo, píjese? ¿Va? Va, va, que se arme. Que pongan día. Va. Día y hora. Que se arme. Alex Martínez, rogada. Suscribirte, canadita. Bienvenido al canal. Y al Charles D.N. Graz, suscribirte también. ¿Y el gorila qué? Anda durmiendo o qué pedo. Anda hibernando. No, el gorila está en Guadalajara, ¿no? No sé. No, creo que ya llegó, ¿no? No sé. Tum, tum. Ah, no está. Espérame, espérame. ¿Qué pasó? ¿Ya llegó el gorila o todavía siga allá? Sí, güey. Fui por él o todavía mañana, güey. Ahí está, ya llegó. Teraticus44, ¿verdad? Suscribirte con Twitch Prime típico. Ya la están aplicando. Ya la están aplicando, vientos. ¿Ya llegó el pinche gorila? Sí, güey. ¿Qué onda, Juan el Rey? Bienvenido, papu. Gracias, Carruzo. Gracias por ser aquí. El Kursking dos grasa. Suscribirte, canalito típico. ¿Qué onda, Zane17? Digo, lo bueno es que pueden entrar al sorteo, Rafa. Ándale, güey. Sí, es cierto. Aquí también estamos. Aquí te redirecta. Aquí con mis suscriptores te redirectamos al canal del Capón. Vengan, vengan. Te redirectamos al canal. ¿Esta mamada qué es, güey? Es este... Es duelo, güey. Ah, pero ahora se... Es el otro tipo. Es el otro tipo. Es que tienes que llegar igual a mil puntos, pero es un poco más directo, güey. Ahí viene uno. Ay, cabrón, güey. Ya no estaba. Güey, boogies. No, boogies. No, no, no. ¿Dónde está este güey atrás de un árbol? No, Zed. No, Zed. ¿Qué pedo? Yo quería entrar al sorteo, pero no se me da falta. Gracias, Dennis. Aguas, aguas. Un poco atrás. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el lagazo de esa madre? ¿Qué? ¿Qué pedo con el lagazo de este güey? No, vale. Quedas entrar al frente. Espérate que no sé si puedan entrar. Tal vez no. Tengo ni idea. Oh, están viniendo de la 4. No, hombre. Qué vato. Oh, wey, hay que juntarnos Esos vatos vienen a cuatro Oh, gracias ¿Dónde verga están, wey? Es que hay que organizarlos, vamos todos juntos Ay, no agarró a nadie De tres no agarró a nadie, wey Mana ¿Qué pedo, me pinche ninja, loco, wey? Ahí les va uno, ahí les va uno Ah, no lo puedo Ah, pero ese bate era guerrero de otro tipo Ah, qué pedo, wey Hay guerreros como en la campaña, wey ¿Estás quedando atrás, como que me están quedando? Dale, verga Fácil es de verga Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido Lucy o lucizón ¿Qué? ¿Cómo le... ¿Dónde están peleando? Yo no encuentro a nadie, wey Yo tampoco, wey, eso ¿What? ¿Cómo le hace para agarrarme? Nah Verga, del pez, verga Verga, wey Yo nunca lo alcancé, wey No mames Güey, me hacen mierda, wey Pichimadre, es que son tres, wey Ah, no, es un bot, wey O sea, tienen un bot y el bot el que me mató, wey Lucy, wey, te manda saludos Saludos, Lucy, wey Salúdenme a la chiquilla Ganada, Alexis Pásalo por Wisp, pero, wey ¿Volverá a ver un porcín con el México y si sí, irás, lo hay? Pregunta 1, 2, deje Supongo que va a haber, carnal Este... Creo que inclusive va a haber de Hale o algo así Güey, me ha... ¡Soy de papel, wey! ¿Qué pez? Verga, ese me chino ha llegado ¡Gargo! ¡Ay, neta! ¡Otra vez! ¡Oh, verga, wey! ¿Cómo? Ya no... ¡Chinga tu madre, wey! Llega uno, llega el... No sabes ni qué pedo, wey A ver, ese pinche pedo ¡Ale, delta! ¡Ale, delta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ya te ve ¿Eres ese de aquí? Ahí, wey ¡No! ¡No! Adiós, Llega No Adiós, samurai, wey Verga, wey Esta pinche gente tan opede ¿De dónde salió, wey? ¡Ah, wey! ¿Esto chico ese, wey? ¿Esto da, qué quieren? ¡Ole! Voy a violarme Uy, se me acabas también Bien rápido ahora No voy así, hijo de tu puta madre Vale, hijo de tu pinche madre Aguas, un número atrás No seas map Él iba ganando, el puto se hizo para atrás No No corras No Cuenta Prime 12, ala, verga Cuenta Prime 12 Podrías suscribirte en él ¿Se ha suscrito? Muchas gracias, brother Muerte Muchas gracias, brother Gracias, gordila Gordila, no Madre, hay gordila Yo digo, sano, yo con gorila Yo también me saqué de pedo Pájale alcalde a esta perra Agua, 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 no, no A la verga, agua No, muerto, muerto Me mataron No, mami, no sé ni qué está pasando Marco, el prototipo Se acaba de suscribir Gracias, Marco, el prototipo Gracias ¿Qué onda, gordila? Ahí estoy atrasita Por si alguien me quiere O puede, reno Carnal, me vienen persiguiendo Me quieren machetear Puede causar Muchas gracias, Marco El prototipo Gracias El video está en tu... ¿De qué video hablan? Pasa el video ¿De qué video hablan? ¡Oh! A ver ¿De cómo se habla? Me mataron a la verga, güey Gracias, Marco Gracias, Marco El prototipo A la verga ¿Todos están muertos, güey? Sí, güey ¿De qué video hablan, banda? ¿De qué video hablas, Illuminati? A ver ¿De qué ha perdido o qué? De aprender a correr, papus Están estos perros, güey Gente, quién sabe cómo... Son los cuatro, güey, aquí ¿Atrás? No, pero son de los soldaditos A la verga Atomic Cass, acaba de suscribir Gracias, papu, gracias Va uno, va uno, va uno para allá Tiene poca vida el perro Atrás de ti, atrás de ti Agarra al perro, buenísimo Oh, buena, güey, buenísima Atomic Cass, guada, va ¿Te suscribiste dos veces o qué pedo, carnal? Ahora es nuestra oportunidad Se retiran ante nuestra fuerza ¿La fuerza de quién? Se nos están puteando, güey Dale, si te quita los pendejos, güey Gracias No, no, no No, no, no No, no, no No, es que no estoy Así que se me tiraron Me imagino que le hice al negro Ya te lo puedo meter No, 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 no Ya me mató No, si haz mamón Lo revivió, güey No me... O sea, el vato Me mataron Ignorado a 90 No, es que no vi el último Aguantenme, déjenme ver Yo vi que alguien se suscribió dos veces Güey, me estoy atorado Aquí no puedo salir Se suscribió Stone Esto no es Prime 1 Se acaba de suscribir Marco el prototipo Se suscribió X Mayorga Se suscribió Gracias, carnal Deja de estar mamando, señores Oh, what? Güey, iban a llegar a mil Estos vatos, güey Y hola Gracias por la suscripción Vete la verga a los dos Insistente, güey Montan, güey, un tante Pinche vato Hay que ir juntos A ver, Tuntun Vente conmigo Nos vemos, güey Güey, güey, güey Oye los diarios Acá estamos abajo del puente, güey Güey, güey Ahí, güey Ahí, güey Si no quieren, de hecho, para gracias Suscribirte, negro Gracias a los que están suscribiendo Casi nadie es Prime, eh Acá arriba están, acá arriba están Venga, se van a... What? Eh, carnales, carnales Vente, vente, tuyo Oh, what? Güey, te atravesaste justo cuando Le lancé esa mano Ah, tú me lo pegaste Hijo de la verga Ah, la verga Me hicieron miedo Ah, no Ya, no hay que morir No hay que morir No hay que morir Porque ya son los mil puntos ¿Cómo quieres que le haga, güey? Aquí en la... Aquí están todas las redes No, ya valió verga No No, aquí sí nos cogieron Güey Ay, no lo agarró Güey, ven esa mamada Qué robo, güey Ah Puede ser Son cosas que yo no puedo manejar O sea, qué quieren que yo haga Qué like a bichu Güey, qué pedo ¿Dónde ese güey todo pichu? Qué verga Me dio una verguisa, güey Las cosas que están fuera de mi control Pues no No puedo hacer nada Oye, ¿el que eran duelos, güey? De cuatro contra cuatro ¿Dónde quedó? Ahí está mismo Pero tienes que ponerle favoritos Alca Este... En configuración Para que te salga más esa ¿Qué meme me hiciste, carnal? No, no No sé qué meme me hayas hecho Si te molesta Que mi voz dé el hype Cuando se escribe Ya te dije que no, no, no hay problema Hola, tuntún ¿Cómo vas aquí llegando a la casa? Gracias, carneto Ah, a ver, se salió el delta, güey Chingados, delta Sí, me, 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 me Cancelo, cancelo Sí, Pablo, saludos Gracias, carneto Gracias, brother Ahí está Que sea para subir un mes en adelante, Salvador Eso no se puede poner No hay manera No hay cómo ¿Crees que te canté las sesiones más humanas? No sé, carnal La lenta, no sé Dice El chávez viajado por un mod Así es Puestenla, rata Puestenla A ver, pinche ¿Cuáles moneditas tienes alca? Gordila Gordila Gordila, neto El número Yo tenía No, Juan Pásame Como 250 mil monedas Pásame por Twitter Si sabes cómo hacerlo, güey ¿Qué hay algún video? Porque tú estás haciendo a los tres canales, ¿no? A los cuatro No, nada más compré las cinco O sea, compré el Season Pass Y compré las ¿Cómo se llama? Las monedas Porque quería la animación esa De que te aplasta, güey ¿Qué te apoya? ¿Cómo se hace? Tengo Johnny Golf Y vale, pero vale siete mil, güey Merga Me costó siete mil, güey Qué pinche eso Muchas gracias, brother Gracias por suscribirte Bienvenido Gracias, brother Este creo que sí es el cuatro contra cuatro Sí, sí, ese es el mero Es el mero, ese mero Ahí dice eliminación Ah, fuck Que sea en el hashtag A ver, puede ganar A checarlo Claro, Raza Yo prefiero que no utilicen el método Háganlo con otro de streamers No hay pedo Tuntum, perdón por la pregunta Pendeja de pibodepay Cuando quieras Es bienvenido a Mazasline Nada más tráeme una pechera Tráete una pechera, güey Claro Qué pedo con el matchmaking De este juego Oh, ya lo vi Bueno, vamos a ponernos un poquito de vasalina Nada más un poquito Que nos orinen en la puta cara ¿Qué onda, Oscar? A mi monito le invertí Para que se viera bonito Y me metiera en la verga ¿Cómo estás, brother? Gracias, gracias, gracias Bienvenido Gracias por sus luts Pensé que solo es skins y animaciones Lo que se compra Sí, más o menos eso ¿Qué onda, Bubá? Pero también puedes comprar cajitas, güey O las de... La rapiña, ¿no? ¿No se llama? La rapiña, ¿no? Para cosas Eso no está chido Oh, a ver cómo nos da, por favor Vamos Reembolso, no más Yo voy a correr a la verga Ahí nos vemos, perro No Qué perro Corras, no corras My friend Güey, te veo como pendejo, güey Marco el prototipo Órale, perro Gracias, brother Verga, me le faltó poquito para morir, güey Bienvenido, brother Gracias por suscribirte Me metieron la verga bien, cabrón Güey, qué vato tan gay, güey Tu pinche cola, güey Puta, ese güey a destar Que no se la cree, güey ¿Dónde están, perros? ¿A quién ayudó? Güey, qué es el que trae un pájaro en la cabeza Me cayeron, neta, güey Ah, fuck Qué gay son estos vatos Este güey está bien morido, güey Ya lo vi, güey, está ahí abajo, güey ¿Quién está corriendo ese, Olga? ¿Dónde venías? ¿Querías algo? ¿Se te perdió algo, brother? ¿Se te perdió algo, guernal? Míralo Mátase, delta, vente para abajo, güey Voy, voy, matase Mátase, matase Tiene poca vida, tiene poca vida Son dos, güey Sí, güey Dale, brother, dale Espérame, me la quieren clavar Trae los dos, güey No, 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 no Estoy a punto de matarlo Muerto Muerto, muerto el otro, muerto el otro Míralo, míralo Cómo corre, güey Espérame, espérame ¡Hala! Otra velocidad, güey Pero se le acaba el perro, güey Uh, por poco, güey Lo va a reír, lo va a reír Buena, carnal Buena, güey Buenísima, güey Siéntate, siéntate arriba, Adel Uh Como Como quince, más o menos, güey Vente, hijo de tu pinche cola Vente, güey Es el mismo correlonda ahorita Espérate, verga Me aventó Ay, güey, estaba leyendo el pinche chat, güey Ay, mira tu madre, güey Hijo de tu pinche madre, güey Más el otro chat, güey Bueno, ya ni digo, no, güey Yo le joteé al primero bien, güey Ah, qué mamada Ah, dejé el link del pinche El otro juego de arriba Órale, puto, muero, se la ve ¿Dónde estás? Güey, no, güey Estos vatos son súper Está bien, es un duelo por equipo, güey Pero, güey Se echan a correr luego Luego Ya me mataron Ah, fuck Ya, con más 98 Gracias, negro ¿Qué onda? Marco el prototipo ¿Cómo estás, cara? Welcome, welcome ¿Qué es el tontón? Tú eres el ER, güey, güey Aquí voy a hacer mi jugada épica, güey El jabalí run, güey No te preocupes, güey Ahorita vas a ver, güey Voy a hacer mi jabalí run, güey No pasa nada, Filiberto No pasa nada, carnal Lo que va a pasar es que te van a tirar, güey No, pues yo puedo hacer mi jabalí run, güey Yo también puedo tirar gente, güey A veces necesito que vengan a buscarme, güey Charger, pues era lo que intentaba, carnal Pero son muy... Guys Haz de cuenta que El vato No te han visto, Barton, ¿no? Creo que no Los vatos están corriendo hacia su compi Y el otro tiene más vida Y me agarra entre los... Las dos veces que me ha tocado contra este güey Es bien, güey Esa estrategia, así es Ahí te mando, ¿no? Mira, lo van a aventar, güey Vamos a ultum Vamos a ultum A la vez, gordito, güey Ahí está tu jabalí run No, no lo pude hacer, güey No, 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 no me dio tiempo, güey Pincho bola de abusivos Foto, güey Perde, güey Siempre que tengas menos del 50% de la vida Esa es la quebradora Ok, güey A ver, ¿este cómo sale? Si sale igual Venga, su madre, güey Pero yo ya maté Jabalí run Me acaba de servir, señores Güey, no me dilató Ni dos segundos El compa, güey ¿Quién está peleando allá arriba? A ver, es tu delta, creo Sí Déjamelo, 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 garrón Está a media vida Buena, güey Buenísima, güey Vayan por el nexus Vayan juntos, güey Sí, sí, sí ¿Dónde hay vida, güey? A tu izquierda, Tutum Aquí hay daño Tutum, agarra el daño, agarra el daño Allá abajo hay vida Aquí está el mi jabalí run, señores, eh Vámonos, vámonos Abajo hay vida, ¿ya viste? Vámonos, saluda Voy a agarrar el escudo Y voy por vida, güey Hola, Mago340 ¿Cómo estás? Gracias, güey Yo tengo que vivir de con Twitch Prime Raza No hagan eso ¿Dónde están? ¿Dónde están peleando? Voy a revivir a este vato Que está acá atrás, güey Aguante, aguante Al Alka no se puede revivir Acá están, acá están Acá están los dos, güey Te necesitas la Tutum, güey Sí, sí, Tutum, ven, ven, ven Ven para acá donde estoy yo Los dos Los dos están acá donde estoy yo ¿Qué? ¿Qué? Tutum, ven Ahí vienes ya No, güey, me regresaron hasta el principio Por eso, vente, vente, vente Acá viene Ven, ven, ven Trae velocidad, güey Ayúdame, ayúdame ¿Qué pedo con la correteada que te dio? Ah, ya llegó Tutum Sí, sí Güey, mi cámara No jaló, güey ¿Qué onda Predator King? ¿Cómo estás? Bienvenido, Popo Bienvenido Güey, corre No Dito, ¿cómo aguanta? ¿Cómo corre? ¿Qué? No, tienes que pelearme, güey ¿Qué onda? Superbola, ¿cómo estás? No, no me dio tiempo a sacar la... La furia Vamos 1-1 Todavía se puede ¿Qué onda, Moisés? ¿Cómo estás? Esa mamá Güey, otra vez este pendejo, güey Chinga tu madre No, 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 no No, me tiró Güey, ya no me puedo quitar No me puedo quitar el... La guardia Romperle la guardia Ah, puede ser Carga, ya me maté Un poco lo tonto No, pero me pueden revivir, güey Ay, el otro puto se salió Güey, tenemos un pinche bot No, pero hasta eso no se hicieron tan cara como yo me imaginé No Ganamos el primero Aguanta, Edgar, aguanta Que haga efecto Que me afecte no creo, Razo Si no afecta a los que se les escriben mil, dos mil, güey Es así, güey, que a mí no van a hacer nada Y aparte lo dicen en el stream, pasan el video O sea, esa mamá es muy diferente Te voy a dar para atrás, güey, para comprarle algo a esta vieja, güey, dale Ok, dale, dale, yo también voy a comprarme una cajita ¿Ustedes dicen que no compren cajas hasta que...? Ay, pedo, tuto Vetele billete, verga Me va a aventar en lo que están ahí, me va a aventar el tutorial para que me hagas más puntos, güey El de... El avanzado ¿Cómo jugar...? ¿Cómo jugar...? Ah, what? Ah, no me puedo... Ok Como quiera yo tenía cajitas del season pack, güey Ahí está, Razo, apuéstenle Que no se vuelve el único tema en el chat, Razo, esa mamá, por favor No compre, díselo así No sé, Filiberto, ni idea, caray Güey, a ver, espérate, güey, ¿se huyó esta madre o qué? ¿Por qué? Ah, no, ahí está Se tenían tres cajas Yo estaba dándole y dándole y dándole cajas de la pierna ¿Qué? Ya, ya, estoy borrando, estoy borrando Cuando te prestigias salen cosas nivel 7 de las cajas, ¿o qué? Ya sé por qué, güey Ah, nivel 7 de las cajas, güey Sí ¿Petó? ¿Cómo que petó? Bueno, Razo, ya no está como ayer, ¿verdad? Ya no peta, ya no se ven los pichos Si quieres sacar los colchones Oh, ya te da tiempo ¿Qué onda, Briss? ¿Cómo estás? Ahí está, güey Eh... Oli, ¿tú cómo estás? Muy bien, Alan ¿Cómo estás tú? ¿Tú por qué estoy con este...? ¿Por qué estoy en este stream? No sé, güey Pendejo, como si yo supiera de esa madre... ¿De quién está legando, güey? ¿Qué está pasando? Sí, me están peleando, güey No sé si me está mentando la madre a mí Se le están peleando a alguien Que nunca en el juego de PS4 Puedo jugar con vos, carnal Eh... Solamente tengo el Colosurio, güey Pero si ya sé cómo la gente Mejor les puede caer Estamos hablando entre nosotros, güey Peleas OP Ok Me reduce a atacar ¿Qué vas a cerrar cosas? A ver, ya tengo más puntitos Ah, pero es nivel muy bajo Entonces yo creo que me aguanto, ¿no? Alex Yáñez87 Muchas gracias Gracias por ese apoyo, caronito Gracias ¿Qué onda, Yvani? ¿Cómo estás? Traigo un PAX, dale Gifaz, muchas gracias, proveer Gracias Gracias por esa suscripción, bienvenido ¿Has probado algún juego de Softnix o Acceso 5? Creo que de Acceso 5 sí, güey Bienvenido, caronito Muchas gracias por ese apoyo A ver, voy a hacer lo siguiente, banda Dicen por ahí que en el hashtag está el video De cómo hacer esa onda Entonces, si no se quieren arriesgar No lo hagan Ok, a ustedes no creo que les den nada De hecho, no creo que haya problemas Este, lo que pueden hacer es No sé, quedarse con su cuenta Y no sé No sé Ustedes busquen la manera, ¿no? En el hashtag está el video De cómo hacer esa onda Entonces, igual si quieren apoyar ¿Te puedo ayudar, Delta? Ya no me sé paso por paso Oh, sí está bien, Galán, gracias, Carmen ¿Se va, Delta? Ah, no, ahí está Aquí estoy, ¿qué estoy? No, sí te saliste Ya te invito Ok, bueno Vente, papá Ahí te voy Es Esio Es Esia ¿Qué onda, Chichero? ¿Cómo estás, canal? Canal, estos putos ¿Vendí el pecho? No, pero es que les decía eso Que ahí en el hashtag puede encontrar el video El que quiere apoyar Pues adelante, ¿no? Bienvenido Bienvenido ¿Qué momento es bueno consumir proteína, Luis? En cualquier momento la proteína la necesita tu cuerpo todos los días ¿Qué tal, Dar? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo con el spam? ¿Qué gana, Team GG fans? Cámaras fue a Monterrey Pollo Taker Jugamos muy parecido, cabrón Muy parecido, cabrón Me siento mal Todo el mundo trae su emblemita Ese No es yo De mi trail Si son pas Lo traen Es un chingo Sí, güey ¿Qué le apoyo? ¿Cómo estás? Sí, tienen que explicar bien, Rosa Para ver el pinche mensaje ¿Qué pasó, Rosa? Escoja, escoja Venga, Sila No tengo ninguna pechera ¿La destruí? Típico que le veas El pecho escurrito Van a ver con las tetas al aire Como en Conan ¿Cuál es el pinche pedo? Aquí acabo de llegar, señor Está claro Un túnel larga Que apenas que me di cuenta Que tu voz relaja Me hace dormir rápido Amo tu voz, papá La mía o la de larga ¿Y te están diciendo, no? Memorrex es ese, es gratis Suscribirte, negro A Johnny VXXD Suscribirte a la Jareblu Gras, suscribirte a Rafa Reis ¿Cuál hashtag? El hashtag del team GGMX Team GGMX, carnal Chequenlo, ahí está Se llama Ah, de hecho ya no lo tengo ¿Qué nada, Cosa? ¿Le hiciste la posibilidad De ver el stream de cumpleaños Que te tuviste bien pedo? Sí, está en YouTube, negro No, no Pónganlo Pongan el hashtag Y luego pongan más reciente Y es de los primeros Bueno, nada más está esa parte No todo el stream Ok A ver, vente, brother Vamos a rompernos el hocico ¿Pero en este güey? El vato se la sabe El vato se la sabe Vente, brother ¿Qué? ¿Va corriendo vato? Ay, ¿por qué corren? Ay, no entiendo Agarra la armadura ¿Qué pedo con este güey? Armadura y daño, ¿neta? Tiene daño y armadura Agua, salga Lo agarro yo ahora Dale, brother Oh, me mató Qué pinche karateka Corren, putiza Ay ¿Es en serio con este güey? Pues este güey nomás está Corre, corre, güey Ya tiene Pues aquí estamos Contra un vato que no muere Por más que le Le chinguemos Ahí, Alka Ahí hay daño, güey Ahí hay daño Atrás de ti A tu izquierda Ay, hijo de perra, güey Ahí hay daño No seas mamón, güey ¿Qué haces? Una mamada, güey Este güey ya murió Buena Queda uno Ahí va el ninja Ahí va el ninja Ya va en putiza Pégale, nada más Queda un golpe, güey Está un golpe ¿Dónde está? Óyalo, áyalo No la agarro, carnal Yo la agarro al otro lado Dale, corre, corre Yo la agarro al otro lado A su puta madre, güey No hay manera de pescarlo Corre, güey ¿Se echó para abajo? Quédate pinche ninja, loco No, güey Ya no pescan, güey De mi manera, güey ¿Quién está acá? ¿Eres tú, Tonto? Sí, es el Tonto Sí, pero... No sé... Ah, sí, sí me pueden revivir Oh, trae la velocidad El vato, güey Ya revivió a uno Revivió? Ya revivió a uno, güey Sí, a este vato Por andar corriendo Ok, me cayeron dos No, 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 corre, güey Güey, what the fuck Noo ¿Qué subí, Tonto? Ay, arriba estoy yo, Tonto Cae el de arriba Al de la derecha, Tonto ¿Qué mamá? ¿Qué me aventó, güey? Uno de sus poderes Ese último se ha llevado corriendo Güey, va a agarrar la velocidad Va a agarrar la velocidad Buena, güey Gánasela, gánasela, bro Buena dos, güey Mataron al otro vato Pero ahorita lo alcanza, güey Tengo que... Me gustaría tener una pinche habilidad, güey Que pudiera yo Aventura, güey Güey, no me, no le puedo, güey Agarralo, agarralo, agarralo Rompale la guardia No, no tengo la habilidad De poder aventar mi garganta ¿Me pueden revivir, güey? Yo estoy ahí arriba, güey Ahí está, güey Buena, güey ¿Quién falta, güey? El otro, güey Revivíame, ¿no? Ah, no, creo que ya no puedo Falta este Tum, 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 tum Ok, va, va Cállale por el otro lado, güey Pescarlo del puto, güey Agarralo, Sansun, agarralo Buenísimo Aguas, aguas Ah, buena Oh, que la verga con este, güey Ah, buena No, no, pero la verga Ya ganamos, ¿no? Ya, ya Sí, güey ¿Por qué se desbloquea? Porque... Por el tiempo ¿Mucho tiempo? Ajá Sí, güey Pero el vato estuvo corriendo Como pinche puto, güey Ahí va Ya está corriendo otros puñetes, güey Va para allá arriba, güey Ahí va a correr, güey Está corriendo, pendejo Ya meta uno, güey Está por arriba, ¿eh? Está abajo, está abajo, está abajo Le caigo por atrás tanto Bueno, güey, ¿qué queda? Ahí va, ahí va, ahí va Ya, ya, ya Muerto Oh, no, es un zoom Ok, ya, ya Ganamos, ya Buenísima Ah, vea Estos vatos, güey ¿Y eso qué? ¿Eso es lo que desbloqueaste, Zundú? ¿Y el Delta? ¿Por qué me habla, güey? Está enojado con los dos Da Ahorita me... Me lo sacó de la llamada No, no, aquí ando Aquí ando, aquí ando Que me quede mal, güey, la neta ¡Alto! Güey, otra vez, neta, va a correr Ah Ven, 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 ven No, no, este güey sí me va a chingar, güey Este sí me chingó O sea, pueden revivir, güey Ok 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 Como dice el 04 Dazos, divierte y alivia a Grace Pon acto Típica, alivia a Grace Muerte ¿Dónde estás, acá? Gracias, papu Ya, ya, ya Me reviví Ah, ok, güey Mi buen amigo Hola, verga Ah, no, no, fue Tumtum Fue el otro vato Verga, aquí está Güey, me tumbaron, güey Me tumbaron Eres mi gallo Dice esta vez, o sea Pendejo, no la agarre, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo se me acolta? Tengo un flechazo, güey De un flechazo Me bajó toda la verga Vue, 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 vue ¿Qué era, güey? Tengo velocidad, güey Este güey es pro, güey A la verga Bien hecho Gracias, güey Pendejada Ese pinche Andaba aquí en medio Vuelta Pero un chingo de cosas Sí, tú, tú, te caíces No, me tumbaron Buena Se murió, güey Bueno, bueno Queda uno nomás Anda Ah, ahí anda ¿Dónde anda, güey? Va a andar correteándose, güey Sí, le va a andar correteando Anda en medio Está reviviendo a su amigo, güey Arribió otro amigo ¿Dónde en medio? Están en medio Están en medio Están en medio ¿Dónde verga en medio? Ah, acá, güey Sí, pues en medio ¿Dónde más? En medio No, ya agarró velocidad Ah, del verga Y revivieron, vamos Ahí anda, ahí anda, ahí Mata usted, güey Para recuperar un poco de vida Le pegué, le pegué, le pegué No, me mataron Ahí me puedo revivir, güey Espérame, güey, qué pedo Ahora voy a correr yo, aguanta Ah, la verga, qué pedo Flecha, flecha, flecha Uy, ese güey lo agarró bien Llegale, él por atrás Por ahí, por ahí, por ahí Gracias, güey Lo revivo Ok Otra vez, güey, su mamada Un charco, güey Te voy a dar un flechazo Cuando te haga eso, güey Puchale A y lo esquiva, güey Ya le quedan 25 segundos, güey Van a petar, van a petar A ver, mira, un pendejo No Ya, ya ganamos, ya ganamos Jajaja Ustedes vatos, güey, cómo Sí, ya nos lo chingamos Ya no es combate, güey Y es correr Correr, güey Es muy gay, es muy gay, güey Pues, piche policías y ladrones Ay, güey Ya ganamos, ¿va? Sí, ya Sí Bueno, bueno Órdenes completadas Oh, vientos Después del 20, güey ¿Tengo que llegar a la ruedita una vez más, güey, o no? No sé qué nivel es el máximo 20 Ahí está, rosa Apuéstenle, apuéstenle Pues, además, se sube más rápido en dominio, ¿verdad? Sí Sí, se sube un poco más rápido Vamos a dominio, güey ¿Ahora le doy para atrás? Ok, va Saco, del tallo te saco, tranquilo Ya me están creciendo las chichis Pues, ni modo Déjate las que te acaricien A ver Corona running Está bien cagante Razas que se pongan a correr como pinches locas ¿Cuántos muñecos tienen niveleados ustedes, güey? Yo uno Nada más Orochi Estoy leveleando dos, güey Tiro, ¿qué? El pecho, no necesito el pecho Tetas al aire, no entienden, pues Dice, ¿por qué el Delta se deprime mucho? ¿Qué onda, pollo? ¿Cómo estás? No, no se está deprimiendo, güey No, güey ¿Por qué te deprimes del tallo? Es que desde que me chingaron me siento mal, carajo Oye, necesitamos la revancha de esa madre, güey Sí, güey Pero, ¿lo grabamos o qué? Si quiero que he grabado, ¿no? Pero esto es la nota de mi camarada Ya le estoy leyendo Joder, madre La madre acusa a la familia del papá de su hijo De quitarle la custodia Argumentando malos tratos hacia el menor Ah, la madre, pero pues eso O sea, la difusión ¿Qué tiene que ver ahí, negro? Si es un pleito familiar, esa madre Tiene que ir al juzgado de lo familiar No es que vaya a llegar la policía Y se lo quite Tiene que ir al juzgado de la familiar Y, o sea, lleva un proceso O sea, se van a morir de hambre Pero pues decenas el proceso de seguir Digo, nunca me han quitado un hijo Pero me imagino que por ahí va la cosa Y me lo quitan, pues tal vez no te lees Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias Digo, ¿qué? Ah, puedes venir por la ropa también No hay pego Dos en medio, dos en B Ok, ok, ok De ellos nadie fue a C, güey Voy a C Oh, ya la capturamos Ah, what Nos ganaron, ah Tomaste la zona C Verga, no me dio tiempo De hacerlo Ah, la verga, son dos, güey Eh, voy Pueden revivirme o me aprecio Sí, 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 ya está reviviendo Buena Vamos a ver, güey, vamos a ver Vamos a ver, hay que capturar esta mano La siguiente, güey Ah, tu madre, venga Pero soy tan verga, güey Que le pego a mis propios muñecos, güey Gracias, brother Por suscribirte Bienvenido, bienvenido Para que te dé más agilidad y pierda peso Porque la fuerza de protección de tu monito está buena Gracias, carnal Puro picayelo, loco Hola, pues, perra Yo también traigo la misma Voy para, voy para, voy para Síguele Muerto, carnal Muerta Gracias, carnalito Bienvenido Voy a ver, voy a ver Voy a ver a cuchar Vamos a acabar Vamos Vete, tonto Eche, loco Como va la cosa Güey, este güey que está acá Qué pedo Bueno, la verga de acá Ah, voy a despelear Ah, tonto No puedo agarrar, cabrón Ahí está, güey Me mataron en DM ¿Me pueden vivir o revivo solo? Ah, verga, güey Espérame, güey Déjale Reventa el hocico a este güey No No, 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 no Corre, corre, corre Neceso ayuda Help, help Ya se lo hay mejor Tonto Tonto, ayúdame, tonto Tonto, tonto, tonto Apenas voy saliendo Vente, vente, vente Uh Se me fue uno Se me fue uno Se me fue uno Sí, 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 no hay pedo No, no, no Oh Oh, qué pedo Se salió uno Se salió uno What? Ah, la verga Qué pedo Güey, aquí llegamos Oh, ya me mataron Güey, me andan haciendo A mí Ándale, perro No sé qué pasó, güey Pero Me chingué a uno, güey Por la desconexión Buena, buena, buena Buena, güey Va uno para B, va uno para B Ahorita saliendo voy a C, güey Yo lo No, viene uno para agua Necesito ayuda en agua Aquí está, aquí está, aquí está Tonto Voy para allá, voy para allá ¿De dónde corro, güey? ¿Quién va a parar, güey? Verga, verga, verga ¿Pará? Aquí estamos todos y yo Ahí ya nos subió la perra A la verga A la verga No, 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 está para atrás Soy Brian Ponroso, ustedes tranquilos ¿Están costurando? No, me mataron, Tuntún Tiene poca vida, güey A la verga Hay tres en A, güey Buena, buena Oye, güey Oye, güey Estoy muy parada, güey Ya saca zurada Ya saca zurada Listo En B hay dos En B hay dos Güey, me tumbaron, mali Verga Agua salta atrás Uh, uh, por poco, güey Verga, güey Güey, qué pedo, pinche vieja Borical Oye, güey En serio Tu mamá Se vuelve a morir encima Agua, güey Benche vato justo, güey Amo Vienen siguiendo a dos Los quiero parar Los quiero parar Ahí hay alguien, eh ¡No! Güey, ¿por qué no se te movió? Ergui, te voló la cabeza. Sí, güey. Pero creo que me puedes revivir, ¿no? 1669, se acaba de suscribir. Te voló la cabeza, no. ¿No? Muchas gracias, den la bienvenida. Voy a... Sí. Ya va a liberar, güey. Hay que aprender a hacer ese pinche contra defensa. Eso es un mamá, güey. Ok, capturé ese, güey. El Warrior Zero Synchro se acaba de suscribir. Gracias, papito. ¿Puedo reír? Gracias, gracias, gracias. No, ¿dónde estás? No, me voy a volver a la cabeza. Sí, güey. No, sí puedes revivir, güey. Ah, sí, ahorita sí, porque... Sí, capturé. Ok, ahí viene esta. Ok, vente. Bienvenido, bienvenido, papu. Gracias por tu suscripción. Bienvenido, güey. Bienvenido, también. Güey, moviste. Se me está laguiendo, sonda. Matalos, tonto. Chinga, tuma. Venía que venía un pulero, güey. Ya sabía, güey. Ay, no mames, güey. A él no le pasó nada. O sea, a él no le pasó nada, sier. ¿Qué onda, Warrior Zero Synchro? ¿Cómo estás, papu? Pero si él está no va a poder revivir, güey. Sí, sí. Yo estoy vivo, yo estoy vivo. No, 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 no. La vecina del Muzmú se acaba de suscribir. ¿What? Mi vecina, güey. Muchas gracias, la vecina del Muzmú por la suscripción. Gracias. Quítate, soldado de mierda. No, güey. Ya, bolitos. Muchas gracias, la vecina del Muzmú. Espérame, güey. Si logro capturarse, güey, pueden revivir. Quédalo yo, ¿cómo estás? Bienvenido. No, nos va a dar puntos, pero creo que no baja ellos, güey. Saludos, nook. Ya no me quieres. ¿Qué onda, Len... ¿Qué? Nada, verga, carnal. Tienes una bajo. Y ya sé, güey. Cuando usted se enguarde, haz la palanca hacia adelante y X. Monko002. Gracias por tu suscripción, papu. Ya valí, verga. Tienes que esquivar hacia el lado del ataque cuando la flecha roja. Muchas gracias por tu suscripción, papu. Me siento en el yo-yo. Oh, se salió un vato. Era un boss, güey. Ya es un nivel 7. Íbamos bien, güey. Íbamos bien, güey. Se salió un vato. El güey que saliera de nosotros. O sea, es horror. O sea, a mí con una flecha de esas me bajaron. Y yo lo hago, güey. Me parece que se caguen de risa. Flechas pedorras. Pónganle listo nomás, güey. Ahí está. Un nivel más. Así es. Dice la medicina de Mumu. La que está bien buena. La verga. ¿Cómo sabes que tu medicina está buena? No hay suficientes jugadores. Volverme, no. Me sacó, Alka. Me sacó. Siempre vas bien y terminas perdiendo. Pues ya sé, puño. Se los doy. Voy. Ahí está. Con la pinche pechera, güey. No mamen que sigue. Marco, gracias por el link, carnal. No, está equipada. La siguiente, la siguiente que voy a... La siguiente que voy a subir va a ser la Nobushi. Ya ni mi nombre sabe es LentKey37. Checa los controles o los contratos. No, pues no, no puedo hacer ni uno, güey. No hay nada, no hay nada nuevo. Tengo, realiza 25 eliminaciones en partidas de pelea. Consigue una racha de 8 bajas sin morir en una partida de dominio. Realiza 50 eliminaciones en partidas de eliminación jugador contra jugador de cualquier... La Gaze todavía no la subo, señor. Todavía no la subo. ¿Cómo te llamas, pollo? ¿Cómo te llamas? Bump time, check this. Options, ah, what? Puedes encontrar en el carril y grito, por favor. Ah, you can find in options, settings. Tres pinches narices, lo lamento, carnal, no pierdas. And choose, and choose, key, key settings. Dante, estoy encuerdado, carnal. ¿Por qué? La rata de la cera de dominio dominante te da 1500 de XP, güey. Es la de... Contra bots, ¿verdad? Sí. Saludos a Raul Hassiel, Abel Sebu, a la rata de Alcapón, al esponse, a Bruna Meche 17, a L'Eclavance y a Loreal. Y a sus gastos, escribirse, carnal. A todos. Gracias a Guiimi por los tres meses, negro. ¿Qué pasa con los tres me acabo de llegar? Ya ni van a decir nada, carnal. Y tú fóllame no carnal, no puedo follarte Pero que esa madre, yo sabía que esa madre de gratuito Nada más iba a estar por el mes de enero por introducción Pero que ya va a terminar de ferrer en la verga Para sacar la terrible gripita para ganar Va Me imagino que sí, ya me falta poquito ¿Qué nivel eres? 18, un pal 19, falta una mamada Yo digo que 3 partidas y ya soy 20 A ver qué pasa No sé, chema, no sé qué ¿Hay nuevo mapa en Reposible? ¿Es cierto o no es cierto? No, pues este es, el del antro Ah, el del antro Igual que si compré el Season Pass aquí, vale para Resident 6, ¿no? ¿Para R6? Típico A verga, para Resident Evil Capcom, Ubisoft Pero del turn R6 después de esto, ¿qué pedo? Sí, güey Yolo, yolo El Tuntún ya también jala Vamos a unas normales Ya también, ya es que tenía ese problema también Ya me ayudó igual el lechero Para, bueno, es un suscriptor del Tuntún Mod Y me ayudó Ya me jala Y a 60 cuadros, eh Nada de mamada Sí, sí, yo creo que es como un glitch, ¿no? No, es configuración de la tarjeta de video, güey Ya es que se puede streamer directamente con tarjeta de video en el OBS Ajá Entonces moverla ahí, güey, eso ¿Quién sabe? Es problema del juego Para hacer streams Que los juegos de video están perfectos Y ustedes configurarán todo para que se buguen ¿Qué es eso? Ustedes ya completaron la misión de... De Curse en King, gracias, canal No, por nada ¿De los bots? No No, no, no he hecho nada de eso Voy para C, güey, chingues de una madre Yolo ¿Qué no gritas? La gritita, güey Va a morir, matalo, matalo, lagrimita, matalo What? Ahí está, güey What? No tiene más lagrimita Un lagrimita Terrible gripita, güey Oh Terrible lagrimita What the fuck, ¿no? A ver, es que esos míos, güey, que verguita los estamos metiendo Para que se entrenen los putos No hay 成 touching el lagrimita ¿Verdiste la soda, ma? . Aguas atrás. Aguas atrás. Llega otro, güey. Terrible gripita. Terrible gripita. Surprise, puto. Hay otro atrás, Alka. Hay otro atrás. Pero por qué no grita, güey. Terrible gripita, güey. Terrible guipita. Oh, fuck. ¿Neta? No le alcanzas a esquivar, güey. No le alcanzas a esquivar, güey. No le alcanzas a esquivar, güey. Es que no grita, ¿no? No, güey. ¿Qué onda, Shura? ¿Cómo estás? Mamada, güey. ¿Te dio? Sí, güey. ¿Por qué? Mira, pero no, güey. Con el poder amarillo. Pues lo sacó, pero no lo gritó. Pero des pinche Invincivhã porque no ha hecho nada, güey. Alá, verga güey, que era de los Dend-ceso. No, no, no. ¿Y vance, güey? Vamos por B, papu, vamos por B. ¿Vamos para C? No, B, Digo. Viene otro, vienen dos, vienen dos a B. Muerto. Ay, no mames, wey. Qué mamadas, wey. No te lo quites, carnal. Es mío, es mío, es mío. No, yo voy a correr, wey. Pásate, un tío. Muerto, muerto, muerto. No, ese, me bajé de la escalera, wey, me mató, wey. Es una tontidía, wey. Yo me bajo y no se muere. Necesito ayuda en B. Ok, bueno. Wey, 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 wey. No, ya, ya, ya. Vamos, por eso, vamos, wey. Aguanta, aguanta, aguanta. Me regreso en cuando tenga Me dieron una vergiza en B, hay 3 en B Hay 3 Pues va a C Va, dale, dale F*** el ninja No, neta wey ¿Por qué no se mueve wey? F*** Ay wey Ese perro me quitó Soy yo, soy yo, soy yo tonto Bueno, gracias carnal Uy, eso fue famoso por abandonar los juegos a la semana, esperemos que no Voy por ti algo, voy por ti, voy por ti F*** Si traes Season Pass Nooo En B hay 2 wey eh Vamos Me puedes reír Tuntún Me puedes reír Tuntún? Ah, estás peleando eh No, no, ya no, ya no Wey, me mató Wey, me mató F*** Ese video que traes es muy lento Carnal no es vikingo, es un Eh, ninja Tuntún, a la verga, no vi lo que pusiste Bosco, no, no vi lo que pusiste, gracias a ti Trae Tuntún, trae sueño, si trae, me levanté temprano No puede ser Arrucé a las 4 y me levanté a las 8 Ay wey, no puede ser Lo estoy esquivando wey Están en A esos wey esquivados Van 3 Voy para allá, voy para allá como se es Ahorita les capturo C Que es la Martial Rex Cómo estás? Mátele a ese wey Ya va a morir el otro, ya va a morir el otro Aguas, 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 aguas Nooo Ahí está wey, ya, ya, ya Hay que empujar en B, hay que empujar en B Hay dos en A wey arriba Pues quítate, no puedo pasar aquí Quiento festejando En C hay uno eh Está viendo que estoy gordo y luego ese wey Buena, 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 buena captura wey Ya los emparejamos, ya los emparejamos Mátele al otro Mátele a nosotros Mátele a nosotros Tú verga, si pueden revivirme wey No mami Voy, voy, voy Si me cayó como una tortuga niña del pinche cielo Con su puto niña cayendo del cielo, dale verga A ver, ahora si hijo de tu pinche madre Tuyo, tuyo No, no, no A la verga puto Otra vez me cayó del cielo, osea ese puto el único que hace Réjeme Ese wey como es pinche hot Está reviviendo un vato ahí wey Vas, osea te caes No, 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 no Aguanta, 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 aguanta Tu zoom, atrás, atrás Si, 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 si Nada wey, ya no pude wey Es que estaba reviviendo al otro wey Mira, ves, hasta el otro wey le dice pussy, pussy Los vatos campean arriba, cuando te ven se dejan caer con el golpe fuerte y te matan de uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, que piche Porrraza, cada vez se encuentra uno con wey más hotos en este juego Corren o hace esa mamada No, wey, ya soy 19, wey Yo digo que si ganáramos dos partidas Ya soy 20, wey Checamos, wey, listo Si ganara, wey Pero el Rainbow no lo abandonaron a la semana Y hasta le hicieron otro Season Pass Donde está la fe, pues No, pero el Rainbow mucho tiempo no hicieron nada Sí, llevo un tiempo que lo dejaron acá El final es una imagen de Santuntún de Tocha Mi compa Bosco Y dice que te ama y gracias a ti Salió de... Me sacó, güey, del grupo Ocasional Gracias Justin Bieber cantando aquí en Monterrey Y estoy aquí en nuestras casas Debíamos decir a dónde era Justin Bieber, güey Sí, güey Estuve esperando en el aeropuerto con el gorila Con unas pancartas, güey, pero pues no No apareció Salió el lugar Elos y palabras, fue ocho meses enero Bueno, gracias, papu, gracias Porque ustedes me ayudaron a vivir una depresión Muchas gracias, güey, por eso estábamos, papu Para ayudar Vamos, güey, vamos Aunque no lo creas, güey, abajo del cuello Del cuello para abajo está blanquito, güey Es difícil de creer Se va a tapar el delta todo y va a poner así los pies y las manos Ándale Véngase para Argentina Uy, Pablo, qué daría Podría comer un pinche buen escrito Ay, dice Pablo Diga tres veces Palabras argentinas Boludo No me rompan la pelota La concha de la lora El famosísimo concha culo Ahorita checo el mensaje, Pablo, en Discord Aguanta A ver, con quién hablo delta De una vez, dime Ex-Eli King Muchas gracias por suscribirte, brother Bienvenido Bienvenido Pásale ¿Cómo que nadie dice concha culo en la Argentina? ¿Cómo es eso, por favor? Ustedes inventaron el famosísimo concha culo Pásame el video a ese güey para que vea lo que hace un argentino Gracias, carna Gracias por ese apoyo, brother Les agradece demasiado ¿Cómo lo hiciste con el glitch o qué? Con el glitch Escríbeme, escríbeme, papu Gracias, el Gracias, ex-el King Gracias, carna El perr, canguedron Tiene parna de parna Oh, esos mapas nuevos, ¿eh? Sí, no la he visto Va uno el gafo Tíralo, papu Oh, what? ¿No se puede tirar ahí? Este vato está tirando Iván, 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 es 3 y 0 5 Gracias por tu suscripción, papu Sí, 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 sí ¡Andale, güey! ¡Oye, sí! Bueno, cachalo, perro Vámonos No mames, güey, me va a chingar este güey ¿Quién, quién, quién? Ah, no, eras tú, yo pensé que eras tú el que andaba conmigo Entra el terrible, la gripita, también Ah, ese usa Oh, ok, ok Ala, a ver Ala PEDO ¡Ay, no mames, me lo canceló, güey! Gracias, güey, papu A ver, al Oscar, si me decís, me decís, me decís a los papas que te suscribieron Fuerte, perro No hay razón, él esquifa esa arma, la que es toda la p*** que hace toda fea. ¿Crono? Sí. Ahí. Sí, güey, lo entiendes, pero bueno. El corona. Sí, güey, es el juego ya completo. Qué gorila. La to'a la voz de acá de... No es mí, güey. El vato despertando y se ve que es el p*** que colostiene mágicamente el juego. Ay, estaba prendido el dilema hace rato. ¡Arete, güey! No, hombre, estoy en racha sanguinaria, papus. Ay, vete a la v***, pinche ninja de m***, córrele todo lo que quieras. Perdiste la zona. No, what? ¿Cómo? Ay, no entiendo, güey. El vato le está pegando, güey. Ah, no, porra, güey. Güey, nos mató a los tres. ¿Dónde está? Verga, me cayó el otro, güey. ¿Dónde me cayó? Terrible gripita. Voy para C, güey. Ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy, güey. Help, help, help. Vale, verga, güey. Hay un vato en C, a ver si lo puedo matar. No, se hace un maldome, güey. El vato llega pegando y la v*** no se cansa, güey. Está la v***, güey. Che, vato c***o. Güey, ¿por qué no puedo capturar a esta? Sí. Es neta, es neta. F***. Ah, ya no. Tengo B, tengo B, tengo B. Uh, revive, revive, my friend. ¿Cómo le hablo, cómo le hablo? Me puedo revivir, me voy a revivir. Güey, no me voy a revivir. Güey, voy para allá, güey, voy para allá, güey, voy para allá, güey. Ah, no, creo que, creo que no se puede, no se puede, creo. Ah, güey. A ver, inténtale, güey. No, tienes la calavera, güey. Ok, va, todo represo. Verga, perro. Bye. Buena. La verga, tú también. Ví como voy cayendo, güey, desde lejos. Tengo mi tripita. La pelaron todas las mierdas esto, güey. Va otro para acá, Alde. Cuidado, cuidado. Cuidado. Uno para C, uno para C, van dos para C. Para C. Ya, güey, voy para allá, voy para allá. Oye, la terrible tripita. Vale, culo, vente. Vente, güey. Claro que se va a ir el puto, güey. Neta, 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 me cayeron dos, güey. Tengo dos en B, güey. A la verga, tíralo al caja. Tengo mi tripita, dice. Tengo mi tripita, dice. Me cayó, güey. A la verga. Vámonos. ¿Cómo vamos a cenar? ¿Cómo vamos a cenar? Se ve ahí. ¡Uh! Este güey tiene poca vida. Ven, ven. Follow me, follow me. No, 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 olvídalo, olvídalo. No, 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 olvídalo, olvídalo. No, ando bien, ando bien. A la verga este güey. ¿En serio que ahí vienes, hijo de la verga? Aguante el canal. A verga, hay tres en B, güey. Hay tres en B, tres en B. Voy, voy, voy. Ahí voy, voy, voy. Terrible tripita. No, güey, pero estaban entre los tres, güey. La terrible tripita no me ayudó, güey. Eh, tú me hay que capturar, hay que matar. Te estás quedándome atrás. Verga, me mataron, güey. Verga, voy uno tres, güey. Qué vergüenza. Pincho muñeco obeso. Voy para C, güey. Si alguien me puede ayudar. Están tratando de revivir enemigos. Ya sé, ya sé, ya sé. Voy para C, güey. Voy para C, güey. Voy para C, güey. Voy para C. Capturen B. O A. Buena. ¿Qué? ¿Cómo? No mames. ¿Cómo se estafó ese verga? No, güey. ¿Cómo me pegue tan lejos, güey? ¿Cómo me pegue tan lejos, güey? Estamos parejos, carnal. Hay que aguantar, hay que aguantar. Todos. Eres todo un wreck. No, güey. Algo verga, güey. ¿Todavía puedo revivir? Ah, voy ya no puedo. Sí, sí, sí. Voy para C. Todavía tienes una oportunidad, tontún. Hay que ir juntos. Hay que ir juntos. Hay que ir juntos. ¿A quién sea uno? A ver si lo puedo matar. No, 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 no. Que hay una trampa, neta. Aguas, sal. Que son dos. Aguas. Buenísima, güey. Mames, güey. Fan del profe Chafa. Fan del profe. Lo revivo, lo río. Aguante, aguante, aguante. Fan del profe Chafa. Muchas gracias, Carlayto. Gracias. Bienvenido. Gracias por ese sub con Twitch Prime. Se te agradece. Verga, güey. Ayúdame. Fan del profe Chafa. Voy, voy, voy. No, di la vida por ti. Voy a tratar de capturar a güey. Va. Mi terrible tripita. Voy por algo, voy por algo, voy por algo. Y si también les podemos meter la pija, güey. Ahí está. Esta partida sí me fue de la verga, güey. Tú tumbarse de revivir. Revive, revive, revive. Revive, revive. No, me mataron. ¿Por eso? Ya puedes revivir, güey. 10, 900. No. Vale, güey. Vente, vente, vente. 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 Verga. Todos nueve y yo nada, güey. Qué huevo. No. Valeo, verga. No, ya morí, güey. Ya morí, brother. Corre, corre, corre. No. Voy por ese, voy por ese, voy por ese, voy por ese, voy por ese. Traigo a dos atrás, güey. Buena, buenísima, güey. Aguanta, ya lo paré, lo paré, lo paré. Buena, güey. Voy a recuperar vida. Buena, güey. Gracias por el paro. Mi vida. Chico. No huyas, hijo de tu maldita madre. Perdiste la zona. Ok, ya está parejo zona. Sí, veo, tengo, estoy contra dos, creo. Voy, 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 te ayudo. Ah no, ese tonto ¿Para qué? No era curar A la verga, ya lo revivieron, güey Ya lo revivieron Aguanten, aguanten A la verga Corre, corre, corre Corre, corre, corre La verga, güey Ya tiré a uno, güey Buenísimo, güey Ya tiré al otro, güey ¡Bueno, güey! ¡A la verga, güey! ¡Es una verga, güey! ¡Vamos! ¡A la verga, güey! ¡Ah, güey! ¡En la nalga, en la nalga! No lo revivieron No lo revivieron ¡No lo revivieron, güey! ¡Viste ese feo, güey! ¡Joder, y la pinche nalga! ¡A huevo, el combate, güey! ¡Te mamás, se salga! ¡Mira eso, mira eso! ¡Haciendo daño! ¡Uh, buena, güey! ¡Wey, qué combate, güey! Yo no hice ni verga, güey, pero hicimos un combate mamalón ¡Buena, güey! ¡Uy, una puta riata, güey! ¡Te mamaste con ese doble de ejecución ahí, güey! ¡La verga, güey! ¡Qué hago, papu! ¡Muy buena, muy buena, güey! ¡No pude! A esta sí me partieron la madre, güey ¡Mira, que si ganamos otra, llego al 20, güey! ¿Neta? Al chile, sí Guanaron, exacto, guanamos, güey ¡Uy, esta en la raza, el terrible gripita, güey! ¡Tengo que llegar! ¡No, el gripita se pasó, o sea, me salvó y mató a dos! ¡Y la cagaron, güey! Sí, güey, dejaron a... ¡Dejaron a... ¡Dejaron a... ¿Cuál? ¿El de la gripita? Y la gripita, güey Entonces, ese eché a uno y al otro le empuñé a la verga ¡Pabajo del puente, perro! ¡Qué rica la tripita! ¡Ja, ja, ja! Sí, Cris Sí, Cris, era 98 Se salieron los vatos, no aguantaron Eso está bueno pa' clip, rata Yo digo que un... ¡Ay, no! Todo estaba calculado Mató a tres él solo Se suma ya Regreso a la escuela Mi pedo Quiero mi dosis de... No sé qué A ver, pa' sin chip Anoche, no vi la foto que... Que mandaste de los puentes en las mañanas No es pa' cagotear a los que estén pasando Cuando hoy traen una mamá del whatsapp o no sé qué De que la gente no fuera a trabajar y no sé qué he traído tampoco Me sacó, me sacó el bebé, eh Y ahí también, güey Güey, ya se bullió esta madre A ver, inviten Ahí está Pa' que veas la pinche acción, papu ¿Qué, qué, qué? Ahí pasé por curso Oh, lo de ahorita No, no, es por Discord, papu A ver, pa' A ver, a ver, a ver, quiero ver A ver, a ver, ya tiré a uno, güey Buenísimo Ya tiré al otro, güey ¡A huevo, güey! ¡A la verga, güey! Es una verga, güey ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Ya invitaste, güey? No, va a cerrar el juego Ah, ok, güey Lo cerraremos nosotros también por... Por ahí es cosa No, es que ahí me dejó en el lingo Oh, ok Ok, 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 señor Quiero ir a Hernández de Laredo A ver, anda Si hoy Si hoy A ver, ahorita les paso a mí Si hoy llegamos No, 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 no lo puedo checar aquí Si hoy se puede Si es de pura casualidad Llegamos a los 20 subs Hay mexicanos, no está lleno, no está lleno El fin de semana, qué pedo A mí se va a hacer que el Delta no nos quiere decir, güey No, güey De eso pido que cualquiera pueda aplicar Que tengan fan Ya le caí Unos 10 mil dólares a la semana que le estén pagando el Delta Por eso ya quiere cambiar de computador Y soy mío, estoy viendo esta casa, güey Ándale Vámonos 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 Una morra también vino Una cuenta de nombre, una morra Dice que la chacha se los hizo perder O sea, que se perdieron a la vez No, ma Qué mal pego, güey Los boletos de cancha Los estaban vendiendo en 12 bar, güey A la madre, güey Qué pego, güey 12 mil pesos, güey A verga, yo les canto con Play, más Páganme 6, güey Les bailo y se les muevo la pancita Como Sí, güey Me pongo el pinche pañal cagado Que trae siempre ese güey Pide el pantalón apresado al gorila, güey Perdiste las horas, sé Ese güey es el prestigio Ese güey es el prestigio Aguas, aguas Mátalo, Alka Tienes uno atrás, Alka Dale la tripita Oh, ahora el tutum Buenísima, güey Espérate, tutum Somos tú y yo, güey Se pegué uno pa' que te pusieras vivo Hay dos más, hay dos más Ala, verga Espérate, yo me la llevo a esta vieja Ah, bueno, espera What? Le pegué, neta que le pegué a la escalera, güey Verga, güey ¿Cómo lo va a cancelar, güey? Marco Buena, güey Buenísima Eh, en vez, en vez, en vez Salva el prestigio A la madre, güey What the fuck? Déjame en paz Güey, me cayeron dos No, no Corre, corre Corre, corre, corre Güey, no me dejan pasar los soldados No Sí, sí, sí No, me alcanzó Con todo, ayúdame Ándale, perro, pa' abajo, güey Yo quiero ¿Por qué me quedo sin estamina si tiré a ese güey? ¿Qué pedo, güey? No Puta madre, güey En I2, güey Aguas Te hicieron mierda, güey Te hicieron mierda No nos maten, papus Voy para B, güey Aquí no hay puentecitos Pa' andar tirando, güey Buena Verga, adiós Adiós a quien ve Adiós ¿Vieron cómo llegué? Le rompí el hocico Todas capturadas, papu Todas capturadas Ay, cabrón No entiendo ¿Por qué no te marcan capturada A ver cuando tú eres el que está presionando, güey? Tú eres una mamada O sea, si estás matando a soldaditos Te la debían de contar Güey, güey Güey, güey, güey Acá está la verga, papu Agua está acá, agua está, ya uno para atrás Güey, pero es que qué pedo Me quedo sin estamina No rápido Sí, güey A lo mejor le pusiste algo Que te chinga, güey Güey, what the fuck Espérate, verga A la mierda, güey No sé por qué me quedo sin estamina En un vergazo ¿Arién anda en Ana? Necesito Ah, no, güey Están todos capturados Güey, parezco una puta piñata, güey Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Capturase, capturase La verga Lo maté con ese solo poder, güey A la verga Capturase, güey Estoy generando vida A la verga Auxilio, güey Ya me Me partieron la madre Sí, güey Me dieron por todo Hasta para llevar Me dieron ¡Mádele, gordito! Piñata Piñata ¿Qué piñata Liki? Dale, güey Reventé el hocico Ense, güey Venga Pego la verga Papito Chingale a su madre Puto Ah, cabrón ¿Pero pone que ese no lo puede tapar, güey? A la verga Que putiza me está poniendo ese güey Bueno, mames Hasta el terreno Me gripita Verga, güey Verga, güey ¿Qué onda, mío, si Quintan? ¿Cómo estás, papu? Bienvenido Papu Veo 80 atrás, es listo, ¿no? No, carnal No te hace reubricciones Y güey Es que... ¡Oh! Quedó una herida, güey Hijo de su puta madre Uy, me estoy cubriendo, güey Oh, quítanme Güey, no me dejan pasar estos pendejos Fui culiao, papu Güey, me aventurga flecha y mare Oh, qué Ven, 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 ven Ven, que he, güey, que he, güey Que he, güey Oh, tu puta madre, güey Puta madre, güey Puta madre, güey Puta madre, güey Vete a la verga, güey No, mames, güey ¿A qué hora llegaron esos dos? Ven a tú, tú, ven a tú Ah, pues ahí en C2, güey Venga, güey Agua Me pegaron con... Ah, voy a morir, voy a morir Corre, güey Ah, llega, 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 llega No Me queda nada, güey Güey, 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 güey Gracias, gracias Con una flecha me mató, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué te reviste? No, no, no Yo no me reviví, güey Solo, solo por eso Nada, verga, güey Vamos, verga Ferras, neta Ves chingas a tu madre Ojalá y se te repudra Tu puta computadora O tu puta saludar Tu puñetas que estás Vamos, güey Vamos, güey Arriba, güey Corre Te voy a morir, güey, ¿por qué tienes tanto? Tope, güey Verga, me timó, güey Pensé que si se iba a subir, güey Este ninja fue a morir Me volvieron a matar, güey Verde, ver Creo que ya me vieron, carnal ¿Dónde están? No, ya no los puedo revivir No, ya no los puedo revivir A la verga ahí en medio, güey Uh, what? Veneno Pensé que iba a subir el hijo de puta Y me engaño Se huye desde ahí, güey Verde, güey Verde, güey Uh, corre, corre, corre No, mames No me puedo ni mover, güey Sí, güey Me agarraron como piñata, güey No lo puedo creer Ya llegué hasta el 20, ¿sí? Eh, creo que no Vea, te digo Ah, la verga Me faltó Una Una rayita, güey Nada, güey Una mamadita, güey Una mamadita Nos falta todo, güey Póngale listo Vámonos Ya, se suplen por el año Que no hay toda la persecución ¿Qué nada, chicos? Sí, el algo es una Mucha gracia Full violado Sí, ya sé Tiene que ser una más Porque el pinche Tuntún Todavía no llega Se me hace que todavía De que llegue al 20 Vas a tener que hacerla Completarla, ¿eh? Tuntún ¿Crees? Yo creo que sí Pero ahorita vemos ¿Puedo con control? Sí, güey Pues empezamos Tal vez que el teclado Sea un poco más ágil O sea, mi colchón Te extraña ¿Qué? ¿Iba a llover? ¿Qué voy a poner? Le puso listo Nos va a sacar, güey ¿Qué? ¿No le puso yo? Ah, no, no Ahí está Vámonos Ya estoy Ya estoy leveleando, güey Nivel 8 Ya está, madre ¿Qué onda, Tacosombie? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, tú? ¿Qué pedo? ¿Qué tal la pestaña? El coyotito No, me cayó con madre, güey Ese nadie, jodido ¿No habías dormido? ¿Qué pedo? No, güey Ya sabes Vuelo, papá Uy Muy importante, ¿o qué? No, güey Pero es que cuando vuelo, güey No sé Ok, nagaguchi Gracias ¿No pudiste dormir antes del vuelo? ¿También no se te quita eso? No, güey No sé por qué no se me quita Me cae que voy a volar, güey No me da sueño Ni, jodos Le voy a entrar en el juego Invítelo, ¿o qué? R6, güey ¿Estás, güey? Mames, bien Sí, güey Ya nos vamos a ir, güey Al R6 Vamos al R6 Sí, chiquitada Sí, vamos jugando Dos horas y media Sí, ya está, madre Sí, güey Hola Si, maratón No, pero hay que cambiarle de jueguito, papá Aplica los marazones Full Ubisoft Oye, güey Full Ubisoft Los marazones de los humanos Oh, me vente cuatro horas marazona La verdad Mini marazón, güey Mini marazón ¡Mini marazón! 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 A ver si puedo ir a C, güey A ver si puedo ir a C, güey No, vamos a parar Tengo dos en B, dos en B ¿A qué? Dos en B Dos en B Sí, R6, güey Sí, R6, güey Voy calentando la manita Los datos no me vieron, carnal Ay, que se verga No sé qué hacen Que veo un solo vergazo Me quitan todo, güey Vela la verga No vas Tuntum Güey, no mames Se presionaron a Tuntum, güey Ya nadie está ocupado Es cuando el vuelo Yo soy en C, yo soy en C, yo soy en C Tengo que capturarse, güey Perdiste la zona C No, sí, kingdom El lunes ya empieza la actividad de nuevo, güey El canal, otra vez No entiendo por qué cada vez que pasas por el puente Cae un hijo de puta A la verga, güey No seas malo Terrible, terrible, terrible Aguanta, aguanta, aguanta Te sentaron, carnal Listo Viene uno de Alka por acá Güey, qué pedo, güey Me quitó más de la mitad de la vida, güey Qué pedo Una verga, güey Ah, güey Ahí llegó el hijo de puta Todo le falló, güey Todo le fucking falló la verga, güey No mames, güey No, esos bastos están muy bien coordinados Ya no han matado a nadie, güey Es que llegan de a dos cuando estás allí Ah Ándale, güey Uh, le gane el tiro Voy para C, güey Voy para C, güey Ya que ya está ocupado Mmm... Está libre, está libre Qué pendejo soy, güey Acabo de entender algo Es en serio que nos tumbó a los dos, güey Es en serio que nos tumbó a los dos, güey Perdiste la soledad Perdiste la soledad Eh, no seas así conmigo Diverente Eh, eh, yo no quiero ser tu amigo Tengo sed, güey, tengo sed controlada Tienes sed, güey, pues toma agua, güey Yo sí tengo pack ¿Lo quieres o qué, carnal? Otra vez, güey ¿Cómo me alcanza ese pinche gordo a la verga, güey? Güey, los gorditos cobramos rápido, carnal No mames, güey ¿Qué pedo con ese güey? Ese gordo más aquí que he visto, güey Distancias cortas te lleva a la verga con los gorditos, carnal Lo sabes, o ¿Cuál distancias cortas, güey? El vato va como loco y te alcanza con los pinches Oh, sí, es que como que agarra vuelo el hijo de la verga, güey Es carnal Ha visto la panza para adelante y te llevó a la verga No mames, bien cabrón, güey No, estos vatos siempre andan juntos y no te sonamos bien pinches dispersos, güey Escuchen esa rala, carnal, güey No, pues yo estoy aquí en C, güey La tengo capturada, güey Si me voy de aquí Pues sí, porque todos están aquí en A, güey Pero su spawn es el de este lado, güey Pues le perdieron los soldaditos, chingaselos, güey, porque a la verga Ahí no van a llegar soldados, güey Eso no me lo debería de parar el puto, güey No mames, güey, los tres, güey, chinguen a su madre y casi les gano, por les putos Sí, güey, me he tumbado, güey Pierdo por no usar el T20, ese es cierto, güey Hasta la verga, güey Muchos nunca se quitaron de ahí, güey El Delta nunca vino defendiéndose No mames, nadie va Güey, aquí estoy, estoy Mira, yo estoy chingando sus fans No dejo pasar a sus soldaditos, güey Güey, es que es amago, sabe, no te voy a tumbar, no te voy a tumbar Sí, me quiere tumbar, güey Ya, ya me tumbó Oh, vaya, hasta que me mata el perro, güey Buena, ya ven, capturamos tres, güey Hasta que me mata el, güey El güey es de terco, razón me ha matado a nadie Dios pendejo de mierda No te diste la sola, sí Tomate la sola Agarre, agarre, agarre Nice, nice Hay que hacerle como... El japonés El japonés What? No lo pegué, neta? Capturose, capturose Ahorita lo bajo, ahorita lo bajo Ahorita lo bajo, ah, f*** Ven, 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 ven No, 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 no perro What? Neta? forgotten Mammy, güey, maserra Terp, perro Buenas brother, gracias por quitarme ¿Dónde está tu tool? En B, ok we Ojalá no me vean, ojalá no me vean Ahí viene, viene, viene emputado carnal Listo brother No tengo nada de vida wey, nada de vida ¿Qué está pasando wey? Hay dos en A, hay dos en A Te revivo el que está acá abajo, aguante, te revivo, te revivo, te revivo Te revivo, te revivo Ya lo mataron, ya se salió Verga carnal, vienen por mi wey Me tienen marcado Ya me alcanzó wey No chinga tu madre wey No, a este wey no te le puede decir ni de pedo wey Ya robó el urincha wey Wey, que, ay no se, por qué no se mueve Ya wey Fue, te explotó la bomba wey Sale el nevy que te vaya bien papá, gracias Gracias, gracias Se hizo lo que se pudo Vamos a re embotizar la perga Ya puedo perder ahí también, ya sentirme bien que perdí en toda esta Evalúa esta partida, ni chance te da de valor El vato, el vato que arrió bien hardcore, el otro, el que eres prestigio 1, no wey Vato a 11, no wey Esta cabrón su pinche mono, wey Si wey Te stunea, te trae stung tras stung, wey Que wey ¿Subiste tu stung? Si subí al 20, pero falta toda, más de media rueda Ya, para aventártelo Vamos al ritmo Vámonos, vamos a cambiar de juego Rosa